Se hizo una reunión en todo el reino animal Con asistencia puntual de todo el reino en cuestión Formando sin tiración Un congreso muy ameno, con espíritu sereno Alivianar a sus males con todos los animales Trata de hacer un gobierno Y en la votación se hizo el voto secreto Para nombrar un senado y también un diputado Del gobierno más perfecto por el senado por esto El perro con los abuesos ha diputado por peso Fue el elefante, el campeón Y fue nombrado el león, presidente del congreso Por su espíritu obediente Quedó nombrado el caballo Por todito su vasallo, soberano presidente El caballo dirigente, el caballo dirigente Mandó un peseje timbrado, notificando al senado Según decreto de ley que había quedado el juez de secretario privado Bueno pues, se armó un hijo El burro por serte listo, ministro de educación Ministro de educación y para comunicación Me dijeron el boquito y enseguida por escrito El conejo que haría Para agricultura y cría y para evitar la intriga Quedó nombrada la hormiga, ministra de economía Bueno pues, quien lo iba a creer ¡Ay! Para que nadie los vence y el gobierno no peligre Y el gobierno no peligre, elegido quedó el tigre Y ministro de la defensa, y el otro le fue Ministro de la defensa, de aliento escrito en la prensa El nuevo gobernador, el saco para el interior El cochilo a sanidad, y el zorro por su parda Ministro del exterior Para ministro de mina propuso la arancutana Propuso la arancutana, con el huistre y con la iguana Que nombraran la gallina, y con él de la serfina Dijo el loro sin misterio, el lagartijo muy serio Respondió igual que un rayo, mejor que se quede el gallo Respondiendo al ministerio Por si acaso, no tengo mis dudas Sospecho, ¡ay! Bárbara Y asciende el escarabajo, de fomento en la palomba Y el cachicano se asoma como jefe del trabajo Un poquito más abajo, nombrado sin dilación Almirante al tiburón, y para estar más seguro Quedo nombrado el seguro, comandante de aviación A Maracayte del hombre, pues ¡Ay! Por su espíritu ahora es el chivo Y ayudante lo veo, y ayudante lo veo El venado y el candrejo, médico legislativo Y el ratón, por ser tan vivo La vispa, la mosca, infiel, morrocoico, pespí El caimán en camiseta, serán el arma secreta De la nueva policía De la nueva policía Y aquí termina, señores, para su bien o su mal Para su bien o su mal Este gobierno animal Que ha conocido la historia Y acordaba, está en la memoria La tiene ahí el Padre Eterno El relato más o menos de todos los animales Que para limpiar sus males Hicieron este gobierno De la nueva policía Y aquí termina, señores, para su bien o su mal